Hola hermanos y hermanas en Cristo Jesús, hoy contemplaremos los misterios luminosos. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, divino el Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contracción. Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser tú quien eres, bondad infinita, y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. También me pesa porque puede castigarme con la pena del infierno. Ayudando tu divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me sea impuesta, para el perdón de mis pecados. Amén. Créelo. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por hombre y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y soportado. Descendió a los infiernos, al tercer día, resucitó ante los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos de tu amor. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, señores contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de la vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, señores contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de la vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, señores contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de la vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria Padre, gloria Hijo, gloria Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Madre nuestra. Oh mi Jesús, perdona nuestros pecados. Lleva nuestra fuego en el infierno. Lleva a todos los amastecidos. Especialmente a los más necesitados de tu misericordia. Amén. Permita el misterio luminoso, el bautismo de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer a tentación. Y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita sea el fruto de la vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita sea el fruto de la vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita sea el fruto de la vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita sea el fruto de la vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita sea el fruto de la vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita sea el fruto de la vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita sea el fruto de la vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita sea el fruto de la vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita sea el fruto de la vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita sea el fruto de la vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Padre, gloria y Hijo, gloria y Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. Que en la vida y en la muerte, amparanos, Madre nuestra. Oh Jesús mío, perdóname nuestros pecados. Viva nuestro fuego del infierno. Llévatelos a nuestros cielos. Especialmente a la más necesidad de tu misericordia. Amén. Singún el misterio luminoso, el matrimonio encarnado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de carrería. Perdóname nuestras ofensas. Como también nosotros perregramos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tu tensión. Y dime el suitoro mal. Amén. Dios te salve, María. Llena el aire de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Dios te salve, María. Llena el aire de gracia el Señor es contigo. Dios te salve, María. Llena el aire de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena el aire de Dios. Santa María, Madre de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena el aire de Dios. Dios te salve, María. Llena el aire de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena el aire de Dios. Dios te salve, María. Llena el aire de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena el aire de Dios. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores, ahora en ahora hasta muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena el aire de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena el aire de Dios. Ruega por nosotros los pecadores, ahora en ahora hasta muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena el aire de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena el aire de Dios. Ruega por nosotros los pecadores, ahora en ahora hasta muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena el aire de Dios. Ruega por nosotros los pecadores, ahora en ahora hasta muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Comeré en principio, ahora y siempre. Por la sigla de las siglas. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida de la muerte, amparo en la Madre Nuestra. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas. De tu misericordia. Amén. Tercer misterio luminoso. La proclamación del reino. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven en nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, señores contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de la vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, señores contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de la vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, señores contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de la vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, señores contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de la vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, señores contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de la vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, señores contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de la vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, señores contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de la vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, señores contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de la vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, señores contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de la vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, señores contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de la vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, señores contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de la vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, señores contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de la vida entre Jesús. Amén. Oh Jesús mío, perdóname esos pecados. Líbrales de fuego del infierno. Llévatela a las amases, especialmente la más necesidad de tu misericordia. Amén. Cuarto misterio luminoso. La transfiguración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de carería, perdóname nuestras ofensas, como también nos atreperamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación y diversa, todo mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en ahora esta muerte, amén. Gloria al Padre, y gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Comeré un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida de la muerte, amparo a los madres nuestros. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu misericordia, amén. Quinto misterio luminoso, la institución de la Eucaristía. Padre nuestro que estás en mis cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal, amén. Dios te salve María, llena de gracia, Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto del vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena de gracia, Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto del vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena de gracia, Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto del vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena de gracia, Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto del vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena de gracia, Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto del vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena de gracia, Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto del vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena de gracia, Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto del vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena de gracia, Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto del vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena de gracia, Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto del vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena de gracia, Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto del vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria Padre, Gloria Hijo, del Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Madre Nuestra. Oh mi Jesús, perdona nuestros pecados, duermos el fuego en el infierno, y a otras amas a cielos, y pese a mi todo más necesidad, de tu misericordia, amén. Salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los deserrados, Hijo de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor abogado nuestro, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de tu destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadoso, oh dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de casar las promesas, y gracias, de nuestro Señor Jesucristo, amén. Oramos, dragámosnos con cera, Señor Dios nuestro, con sate que teña salud de mi cuerpo, y por la gloriosa entretación de la benedentidad de siempre, Virgen María, vernos libres de existencias de la vida presente, y tu ciudad de las alegrías internas. Por Cristo en nuestro Señor, amén. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la batalla, sé en el trampado contra las felicidades, echanse al demonio, reprime a Dios, te lo pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha concebido, arroja al infierno, Satanás, y los demás espíritus malignos, que van por el mundo, para la presión de las almas, amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, de nuestro Señor, Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Que Dios los bendiga. Amén.